En honor a ustedes, tiembla Ecuador, tiembla Ecuador, tiembla Ecuador, tiembla Ecuador, tiembla Ecuador, tiembla Ecuador, tiembla bien agüevado TIEMBLA, un jugazo TIEMBLA Aquí está ¡Yaaa! Ya, 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 ya Barcelona es 40 y Club Ya tiene su estrella para la noche amarilla No había dicho que era Zanetti, mira Y para el 2024 ¡Dos por uno! ¡Oh, my God! Digo Zlatan y Zanetti Y otra vez vendiste el cuento de Zanetti, que es mentira ¿Y Zlatan y Zanetti, pues? ¡Entonces yo les miento! Los dos son ¿Los dos son? ¿Los dos?